¡Bienvenidos, señores! ¡Bienvenidos, señores! ¿Ya cuánto tienen en la disquera, carnal? Ya pasamos del año, ¿no? Sí, por ahí, pasadito del año. Relativamente nuevos, pero pues ahí andan trabajando en chinga, ¿no? Sí, carnal. ¿Cuántos? ¿12 años, carnal, o cuántos tienes? No, a la vera. ¿14 vamos a hacer? Te estás quitando años como el Haselka el quinto aniversario. No, vamos a hacer los 14 añitos, carnal. ¡14! Y el chino, ¿cuánto tiempo tienes en la línea de chinga? Voy a hacer cuatro años, güey. Cuatro años. ¿Y entraste como bajista, chino? Entré como bajista. Sí. Hasta que corriste al hermano del Pérez. Y después lo retomó el Chemita, güey, que ahorita va a entrar. El sex symbol del grupo, güey. Güey, chingada más. Tú no sabes nada, Toño. No, yo me metan él. Y hoy estamos morbosos con morbosos, ahora sí, gato. Sí, ahora sí, morbosos, güey. Pura pinche morbosidad. Para las chicas, slash, güey. ¿Slas mexicano? Para el jinete, para el leta payaso. Güey, güey. Vamos con mis compas, dale. Alarido, una propuesta, pues, diferente, mi Pérez. No te enfocas ni en la balada, un poco de rock and roll. Cuéntanos, hermano. Pues realmente esa es la tirada desde el principio. Venimos haciendo todo lo que se pueda abarcar en cuestión de temática. Y es lo que le estamos tirando. De repente queremos hacer un poco de más pesadito, más heavy. Tratamos de hacer, sí, baladas, ¿por qué chingados no? Nos late las baladitas, también rock and roll. Y es lo que venimos haciendo aquí en el proyecto de Alarido, carnal. Al huevo. Más que nada, este, pues, nos late abarcar de diferentes temas también. Lo que es el amor, el desamor, este, en contra de la sociedad. Entonces, pues, está chido. Está surtido el pedo. Está surtido. Para que no se enfoque la banda nada más que baladas y baladas. Sí. Hasta grabó un feed con el negro ya, mi gato. Sí. Ah, sí, es cierto, güey. Va bien, ¿eh? Y le quitó las lagañas. ¡Órale, sí, cabrón! ¡Fuérse! Lo peinamos ese día negro. Ese día sí se bañó el negro y todo el pedo, güey. Ya tienen unos añitos esa rolita con el buen negro. Sí, estamos hablando atrás, ahora sí que atrás de cámaras, carnal. Por decir, los productores nos preguntan por qué. Si estarán bien las baladas o no. Obviamente siempre ha existido, Vipérez. Pero yo les explico que muchos grupos se enfocan en un disco de diez rolas, güey. Nueve baladas. Yo pienso que eso es lo que está mal. ¿O tú qué? Yo pienso, carnal, que a veces las bandas se enganchan o nos enganchamos con creer como placer mucho a la banda. Ese para mí es el pedo. Yo digo, primero que te lata lo que hagas tú, ¿no? O sea, afortunadamente nosotros hacemos lo que nos late. Y mucha gente no se identifica contigo o no le late lo que haces, ahí va la bronca, ¿no? Que muchas veces la gente, porque no haces lo que ellos quieren o lo que a ellos les late, ya te están tirando calabaza. Y ese es el pedo. Yo creo que por eso muchas bandas se clavan en la balada, ¿no? Para tratar de estar en el gusto de la banda, ¿no? Ay, güey, ya me pegó esta, güey, voy a hacer todas así. Sí. Igual que el cover. Ese es el pedo yo, porque nos pasa a nosotros que la neta, la neta, luego en un ensayo tocamos rolas que difícilmente tocamos en un toquín. Sí. Y son rolas que a veces a nosotros nos laten un chingo. Pues tú las tocas en un toquín y la banda se queda así, ay, güey. Porque estamos acostumbrados a eso. Sí, güey. A la balada o a veces a un solo ritmo. A tupá, 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 tupá. Para mí ese es el punto, pero sí, como dices, se debe hacer. Yo para mí un punto de vista que tengo es hacer un disco, sí, que sea agradable para la banda. Sí. Pero que también tú te sientas contento, no que hagas una rola así, que toques una rola. Ahorita sientes que estuviste tocando la misma rola todo el tiempo. Pero no se escuche así. Ajá, monótono el pedo. Sí. Entonces digo, y no precisamente el que hable una rola, que hable de amor, ya quiere decir que es balada. Sí. Porque puede ser una rola balada, por ejemplo, nosotros ahorita en el más reciente material hicimos una rola totalmente balada, pero no tiene, no habla ni madres de amor. Fíjate. Entonces, eso tiene que ver. Puede tener la letra de, no sé, la sociedad o que estés en contra de esa onda. De nostalgia urbana, ya ves que delata, pero ya letra un chingo. Nostalgia urbana, güey. Que son como tipo baladas, pero al final de cuentas no habla de amor. Exacto, ahorita que estás hablando de mis carnales, de buen Gabriel, saludos para ese carnal. Yo que llevo unos años, lo seguí desde hace un chingo de tiempo, crecí con la música de ese carnal. Y sí, como dices, son baladas, pero la verdad, su rock de él, sus letras tienen un chingo de mensaje y no precisamente hablan de amor. Y la, por ejemplo, en el video de ese de nostalgia, güey, la banda decía, no, es que siempre de amor, amor. Y ese güey les puso ahí, no mames, no saben ni de qué hablan. Y están chingando la mano. Es que mucha banda se clava en eso, que como ya escuchas que está balada la rola, ya dices, ah, es de amor, güey. Y la neta, no, güey. Y la acabo de escuchar. Dale, güey. Dale, güey. Yo digo que sí, sí se debe hacer, sí, debe de existir a huevo la olada en el rock, a huevo la olada y el amor. Y las chavas, güey. Es que las chavas son hermosas. Saludos para todas las fans. Ay, ya les cantamos, güey. A la neta, a las morras y a la pandilla que le late lo que hace uno. No te digo, desafortunadamente luego no puedes complacer a toda la banda, carnal. No, pues sí. Ni las bandas más cabronas de todo el mundo. Pues hoy traemos, güey, traemos a la larida a tocar en el electrico. Ah, cabrón. Ahora sí. Ahora sí hubo presupuesto, güey. Bueno, pues sí. No se gastó en esas pinches necesitas. Aquí se fue todo, güey. No, pues sí vienen eléctrico en los carnales de la larida. ¿Qué nos vas a presentar, carnal? Pues rolitas del nuevo material y algo de lo que venimos ya trabajando. La primera rola, ¿cómo se va a llamar, mi pérez? Nos vamos a aventar una rola que hicimos por ahí ya hace unos años. Este, composición del otro guitarrista que en esta ocasión no viene, pero está al pie de la letra con nosotros de Jonathan. Se llama Vicio Cruel esa rola. Para que vean que no tocamos baladas. Vamos a escuchar al ardido, carnales. ¡Avemos, chingos! ¡Vamos a ver a Chora, azuleros! Sí, ¿qué tal? Saludos a toda la banda, rocarón, rolera, del otro lado de la pantalla. Somos la banda Larido. Estamos esta noche en la casa con nuestros carnales, el gato y el buen Toño. A ver, a ver, ¿a qué horas, culeros? Somos la banda Larido. Vamos a pasarla chido. Y esto dice más o menos así, Vicio Cruel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y viviendo fuera de tu ser. Y viviendo fuera de tu ser. Y viviendo fuera de tu ser. No vas a la gente. No vas a la gente. No vas a la gente. Ya no eras tú mismo, se podía ver. No eras tú mismo, se podía ver. No eras tú mismo, se podía ver. Ahora estás en la parte. No se puede ver. 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 Que la droga no te despegaste Ahora debes confundir No recuerdas tu herido Por ese vicio que te hizo caer Por ese vicio que te hizo caer Ahora estás en la canción No peor no sabes ni por qué Ahora estás en la canción No sé cuestión de este vicio fue ¡Oh! 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 eventos, ajá. Y este, pues hasta ahí nada más. O si me encuentran en Facebook, pues ya dos, tres mensajes, charlamos un rato y ya. Y ahí sacan la cita. Sacamos la cita. Habían venido grupos aquí que hasta echaron pasión abajo del escenario, güey. No mames. No mames. Abajo del escenario, la camioneta afuera, puta madre. Ves, güey, es que no somos morgófilos. No mames. No, ahorita porque no quieren decir nada a ustedes, güey. ¿Qué es lo más cagado, carnales, que les haya pasado, güey? A ver, lo más cagado. Lo más cagado que en un toquín. Estar esperando un chingo de tiempo en un toquín y para tocar dos rolas. Dos rolas, güey. Sí, güey. No mames. Nos aventamos más de medio día, güey. No mames. Quedamos bien temprano y ya. En César, de Toluca no van a estar hablando, güey. ¿El globo? El pinche, güey. Como a las cinco o seis, más o menos. Para dos rolas. Para dos rolas, güey. No mames. Qué pedo, güey. Y lo más chido, a ver, Chinoa, en este tiempo que llevas con Alarido, lo más chido que te haya pasado. Algo que con eso te quedas, güey. Este, que me pagaron por... Me dieron cien barros, güey. No, este, yo siento que lo más chido así, pues, subirse a un escenario ya así, bien montado. Fue la vez que fuimos a tocar a Toluca. A Toluca. Tiene poco, tiene como un... En una boda, fue este, como doble, por así decirlo. Y llegamos y, para empezar, pues, la banda esperando y la forma en que nos recibieron y todo. Y al ver el escenario, güey, pues, no más. Algo bien profesional. No son codos, güey. Sí, no son codos. Y aparte, digo, como músico, güey, pues, te sientes, la neta, ahí, artista, güey. Porque valoran tu trabajo como realmente debería de ser. Y aquí les vale, verga, güey. Sí, güey. Y la banda también, ¿cómo reaccionó la banda, carnal? Sí, no más, o sea, te digo, nos vieron llegar. Y, no, ya llegaron los de Alaride, ya llegaron los del grupo. Luego, luego, nos bajamos y, este, y fotos. Y tú eres el del grupo y tú eres este. Y se van a aventar tal rola y acá, o sea, morrillos, morrillos de siete años. Conocían las rolas, güey. Sí. Hubieras aplicado la del chente, güey. El mano larga, chiquita. Agarrándole una chichi. Y se nos vino, carnal, cabrón. Una que estuvo también más cagada ya, acordándonos de la pregunta de ese rato, me sacaron a bailar al chino acá. Pero antes de nosotros, un grupo versátil, ¿no, cabrón? Que sacan a bailar al chino. Aparte de tener fans para las fotos, que me lo sacan a bailar. Pero no, pero tarde, mamón, yo, güey, haciéndole por el frío, güey. Y que me sacan a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Y ese eres bailarín. No, pero estuvo mamón del pedo porque después sacaron al Diego, carnal, al baterista, a bailar. Y yo me puse a grabarlos y que me sacan a bailar a bailarín. Sí, bueno, eso es tu vocabula también, chiquita, güey. Saludando para toda la banda de Toluca. Es una chulada. Toda la banda de Toluca es una chulada, mi toní. De toda la banda de provincia. La neta. Puebla, Querétaro, Tlaxcala. Se portan siempre al millón, la neta. Es una satisfacción chingona como músicos llegar a ese tipo de lugares. Sí, tu red social, güey, pinche Pérez. ¿Por qué nos vamos a la otra pinche rola, carnal? Así es que tus redes sociales. Estamos como Alarido Rock Oficial y Alarido Rock Band, las páginas. Pérez de Alarido en el Facebook. John Hudson en el Facebook. Por ahí está mi carnal, el otro guitarro, Jonathan Ramos, Alarido. El Chamita Rock. El Chamita Vázquez. El Chamita Vázquez. El Chamita Vázquez. ¿Qué nos vamos a presentar para irnos, Hernán? Precisamente esa rola que estábamos hablando del nuevo videotipo, güey, apareciste tú. Esa rola. ¡Esto! ¡Esto es eléctrico, señores! Ya, por favor, productores, que sean eléctricos en nuestros programas. No se pasen de ver. Para que suba el rating, cabrones. Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi carnal! ¡Vámonos! ¡A ver, a ver qué horas Alarido en la casa! ¡Uh! ¡Bienvenidas, chicas, chicas! ¡Bienvenidas, güey! Así que sí, la banda, seguimos en el Rock and Roll. Gracias a mis carnales de haber a ver a qué horas culernos por la invitación esta tarde, esta noche. A cotorrear con todos ustedes. Nos vamos. Nos vemos en los Rock and Rolls, Alarido Rock Band oficial. Ahí estamos. Nos vamos con esta rola. Algo de lo nuevo. Apareciste tú y dice más o menos así. Yo pensaba que mi vida viviría vacía, y vagaba por las calles derrochando tristeza y soledad. Tantas balas de experiencias con las mujeres, el amor, desilusiones y malos ratos, que terminaban en noches de alcohol. De repente aparece este tú, en mi vida hay un giro total, en 180 grados, y lo acepto, me vuelvo a enamorar. Esa mirada tan bella, que me hace enloquecer, es el tatuaje de tu pierna, que me hizo estremecer. Le doy gracias al cielo, por ponerte junto a mí, por un beso y un deseo, te agradezco y soy feliz. Le doy gracias al cielo, por un beso y un deseo, te agradezco y soy feliz. A veces te miro y viaja mi mente, te digo te amo, no importa la gente, tu sonrisa me hace tocar las estrellas. Y a Dios te he pedido, que ya nunca te fueras, no te alejas jamás, no te vayas jamás. Esa mirada tan bella, que me hace enloquecer, es el tatuaje de tu pierna, que me hizo estremecer. Me doy gracias al cielo, por ponerte junto a mí, por un beso y un deseo, te agradezco y soy feliz. Me doy gracias al cielo, por un beso y un deseo. Gracias por ver el video.